Durante todos estos años, viviendo y sintiendo junto a estas personas, me he dado cuenta que ayudando a conseguir sus sueños y sus necesidades, me han motivado para conseguir los míos propios. Por eso os animo a todos a salir a la calle el 8 de junio con una prenda al revés, para ver si así entre todos le damos la vuelta a las cosas. Somos unidos para cambiar el mundo.